Las ambiciones de Carolina Mirá. Vamos a ubicarnos en Francia. Napoleón era el emperador. En el año 1806, Napoleón otorgó el reino de Holanda a su hermano Luis. Carolina, también hermana del emperador, tuvo un violento ataque de celos que la enfermó y la obligó a guardar cama. Para calmarla, Napoleón cedió a Carolina, que estaba casada con uno de sus generales, Joaquín Mirá. Concedió, digo, a Carolina, los grandes ducados de Berg y Clebs. Pero Carolina se indignó todavía más. Ella quería ser reina, recibir los homenajes de algún pueblo, elegir a sus amantes con órdenes y utilizar en su provecho el tesoro del Estado que le tocará en suerte. A principios de 1807, una noticia falsa le dio a Carolina una idea. Corrió el rumor de que Napoleón había sido herido en batalla. Y Carolina se preguntó de qué modo ella podía suceder a Napoleón si finalmente resultaba muerto en el frente. Ella sabía que José, que Luis, que José el otro hermano, ¿no? No me pregunté esa. José, Luis y los herederos ya estaban designados por Napoleón, ¿no? Ya tenían sus reinos, etc. Pero debía existir un modo de apoderarse de la corona sin seguir la línea legal que había establecido Napoleón. Dice el cronista que Carolina leyó algunos libros de historia y llegó a la siguiente conclusión. El único modo de hacerse de un imperio sin respetar la sucesión era dando un golpe de Estado. Entonces lo planeó. Para triunfar necesitaba asegurarse la colaboración de Junot, que era por entonces gobernador de París y un estrecho colaborador de Napoleón desde hacía muchos años, ¿no? Carolina, segura de su atractivo, invitó a Junot a su palacio. ¿Cuál era la idea? Bueno, seducir a Junot en el caso de muerte de Napoleón, en el frente, tener nada menos que al jefe de la guarnición de París de su lado, hacíamos algún bochinche y nos quedábamos con la sucesión. Dice la crónica. Lo invitó a Junot a la mina, ¿no? Lo impresionó, dice, con un escote que parecía un escaparate. Su busto estaba expuesto como sobre un plato. Hizo enrojecer a Junot con unas miradas inmodestas, que son las que más me gustan, y lo arrastró finalmente hasta un lecho. Junot, que estaba lejos de sospechar el plan de Carolina, se puso muy contento. Ella le decía todo el tiempo que era un amante maravilloso y que volviera a verla cuando lo deseara. Junot se fue y regresó a las dos horas. Pero sucede que otra mujer había tenido la misma idea que Carolina. Y esa mujer era nada menos que la esposa del emperador, Josefina. Ella no andaba bien con Napoleón y sospechaba que podía ser repudiada en cualquier momento. Josefina había imaginado que el sucesor de Napoleón, si le pasaba algo, debía ser su hijo de Eugenio. No el hijo de Napoleón. El hijo de ella, que había tenido un matrimonio anterior al de Napoleón. El problema era con el amigo Buarne. Para tener éxito en esa operación, Josefina también pensó en ganarse la colaboración de Junot. Bueno, aclaremos que, en tanto era gobernador de París, el amigo Junot tenía a su disposición una guarnición muy importante. Josefina lo invitó a cenar y le expuso con toda franqueza su proyecto. Pero se equivocó. Junot sentía por Napoleón una auténtica adoración. Sobresaltado, le dijo a Josefina que el orden sucesorio ya había sido determinado y se las tomó enojado. Bueno, Josefina, rechazada en sus ambiciones, no lo molestó más. Después de aquella cena frustrada, Junot, escandalizado, corrió junto a su nueva amante Carolina y le contó todo. Mirá vos lo que me dijo esta, ¿no? Carolina se enteró entonces de dos cosas. Que tenía una rival y que Junot sería difícil de convencer para llevar adelante su plan. De todos modos, siguió amándolo para ganarse su corazón y para tenerlo dócil en el momento indicado. Los encuentros entre Carolina y Junot fueron cada vez más frecuentes. Todas las noches, el gobernador salía de su despacho y llegaba a los aposentos de Carolina que lo esperaba con unos trajes escalofriantes. Ella le preguntaba con falsa angustia si se habían recibido noticias de Napoleón y Junot, creyendo reconfortarla, se apresuraba a comunicarle los mensajes victoriosos que habían llegado hasta sus manos. Entonces Carolina suspiraba con toda hipocresía. El caso es que Junot terminó por enamorarse locamente de Carolina y ella, que lo sabía, estaba a punto de contarle cuáles eran sus planes verdaderos cuando algo vino a frustrarlo todo. Los amoríos entre Junot y Carolina fueron conocidos por muchos personajes de la corte y las noticias llegaron a Napoleón que estaba de campaña en Tilsit, por entonces una región de Prusia oriental que después perteneció a Rusia. Napoleón se indignó. Le resultó intolerable la conducta de su hermana. En realidad no sabía lo que Carolina estaba tramando. Le molestaba que su hermana estuviera con tipos y que esos tipos fueran mariscales como Junot. Se enojó con la hermana por Liviana. No vio ninguna cosa política en todo aquello. Se enojó como se enoja uno con la hermana cuando anda con mucho timbre. Medio fácil. Finalmente Napoleón llegó a París y le reprochó a su hermana esta conducta con los términos más vulgares. Carolina dejó pasar el estallido de su hermano, se mostró dulce, cariñosa y conociendo a Napoleón le explicó con supuesta franqueza que había llevado a Junot a la cama por motivos humanitarios. Le dijo que el gobernador se quejaba con tristeza de no poder amar más y que ella había sentido piedad. Y Napoleón se lo creyó. Quedó estupefacto y maravillado al mismo tiempo. Dice la crónica desde aquel día concibió la más alta idea de la capacidad solidaria de su hermana y la felicitó por ayudar a un amigo. Carolina salió indemne como hemos visto de aquella circunstancia pero Junot no. Para que esos amores no continuaran Napoleón lo convocó y lo mandó a dirigir operaciones militares en Portugal que era un destino horroroso. Junot aceptó las órdenes de su jefe y abandonó París el 28 de agosto de 1807. Carolina no renunció a sus ambiciones. Poco después buscó otro amante poderoso que la ayudara miró a unos funcionarios austríacos pero esa es otra historia. La historia de Junot terminó ahí cuando Napoleón se enteró. ¿A quién quiere dedicar esta conspiración que como tantas otras tuvo su episodio en la cama? Su epicentro quise decir. Bueno, a Junot... También tuvo episodio pero... Digo a Junot porque me gustan las personas leales me parece que fue leal a un amigo y eso es muy valorable. A Josefina que se retiró admitiendo una derrota tranquilamente y a las mujeres piadosas Alejandro. Claro, a las mujeres que por lástima le conceder a uno el privilegio de ser su amante. Claro. Yo en realidad no he conocido otra clase de mujer. Gracias a la piedad femenina he anotado algunos días de inmensa felicidad que si fuera por otras virtudes por ejemplo el buen gusto no hubiera podido disfrutarlo. Espero que siga prevaleciendo la piedad sobre los otros sentimientos. Hemos ido a la discoteca le explicamos al discotecario el asunto y nos dio el tango berretín ya que si tenés el berretín de Sermina de gran brillo ese no es el tango berretín pero usa la palabra berretín que quiere decir un deseo desmesurado un capricho una especie de desmesura en lo que uno pretende ese es un berretín y efectivamente Carolina tenía el berretín de Sermina escucharemos la versión que de este bellísimo tango ha hecho Astor Piazzolla con el quinteto este es el quinteto nuevo tango creo no no es el quinteto nuevo tango aquí está Horacio Malvichino en guitarra Quicho Díaz el clásico contrabajista de Astor Simón Mayur en violín y Jaime Gossis en piano yo he tenido el gusto de tratarlo Jaime Gossis una persona muy sencilla y muy especial que al sentarse al piano se transformaba en un ángel escucharemos entonces Astor Piazzolla con su quinteto en el tango berretín